¿Qué tal amigos de CEMINUEVOS.COM? ¿Están buscando una camioneta pequeña para utilizarla principalmente en la ciudad? ¿Pero que es un vehículo recomendable por el precio de venta, por el equipamiento, la seguridad y la durabilidad con el paso del tiempo? Aquí tenemos 3 SUVs subcompactos que pueden ser sus mejores opciones a compra. Pero hablemos de los SUVs subcompactos. ¿Qué vehículos son? Estos son de los SUVs más pequeños en todo el mercado. Son productos que miden entre 4 metros y 4.5 metros de largo, hablando de los más grandes. Su uso es principalmente en la ciudad por los motores pequeños en algunas marcas, pero que cumplen bien en la seguridad, en el equipamiento y espacio para hasta 5 personas. Claro, no es un espacio sobresaliente porque son productos con un enfoque diferente, que premian la movilidad, los consumos de combustible y sobre todo un rango de precios más accesible. Estos 3 vehículos que hoy te voy a mostrar, 3 vehículos, los tenemos en nuestro portal, en seminuevos.com y los links están acá abajo. Puedes ir a la descripción, darle click a cada link para ver el vehículo, ponerte en contacto con el vendedor y tener el mejor auto para ti. Pero sin más, comencemos con la primera que es la Honda HR-V. Esta que estás viendo en pantalla es 2019 y cuesta 412 mil pesos. HR-V es uno de los SUVs compactos con más historia en México. Recordemos que Honda tiene una cierta característica que es muy interesante para muchas personas, aunque también por esto son de los vehículos más costosos. Y es la durabilidad, la confianza y tener vehículos que duran muchísimo tiempo. Es una realidad, también los vehículos de Honda, junto con algunas otras marcas, su depreciación es menor, por lo tanto el costo de reventa, o bueno, el precio de la reventa es más alto que con otras marcas. ¿Pero qué estás pagando? Principalmente pocos problemas en la electrónica, en la mecánica, en los materiales, nivel de armado, y un vehículo que se percibe mucho más robusto. Además, ¿qué tienes con esta HR-V 2019? Encuentras 4 bolsas de aire, una espación interior que es sobresaliente. De esta generación, es de los vehículos más grandes frente a todos sus rivales. Además, la mecánica es cumplidora, un motor de 4 cilindros, 1.8 litros, que si bien es cierto, no es el más eficiente frente a todos sus rivales, hablando del consumo de combustible, si es uno de los que mejor se manejan por la puesta a punto dinámica, tanto del motor, de la transmisión CVT, dirección y suspensión. ¿Para quién sería ideal esta Honda HR-V? Principalmente para quien busque un producto que le dure muchísimo tiempo, un auto que cumple los más apartados, como un bajo costo de propiedad con el paso del tiempo, hablando de pocos problemas, quizá en reparaciones mecánicas, un vehículo que es muy grande, que puedes acomodar como tú quieras, la segunda fila de asientos para tener más espacio en la cajuela o más comodidad para tus pasajeros, y un auto que va a desempeñarse bastante bien, tanto en la ciudad como en la carretera. ¿De qué carece? Un poco de seguridad al tener únicamente 4 bolsas de aire y un poco del apartado del equipamiento. Pero para mi gusto, si buscas un vehículo para quedárselo muchísimo tiempo, con un rango de precios accesible todavía y familiar, esta puede ser una de sus mejores opciones a compra. Y pasemos con el segundo SUV subcompacto de este video, que es esta Nissan Kicks que están viendo en pantalla, una 2019 que cuesta $339,000 pesos. Como puedes verlo, seguramente vas a contrastar el rango de precios, y si es una realidad, y es lo que te decía hace algunos segundos o minutos. Honda es más caro en todos sus vehículos, y Nissan, una marca con este vehículo hecho aquí en México, un vehículo que se ha vendido mucho, que tiene buenos apartados, como la durabilidad en los materiales. No son los mejores materiales, ni al tacto ni a la vista, pero sí están hechos para durar muchísimo tiempo y muchísimos kilómetros. Tiene un buen espacio, un buen nivel de equipamiento, pero puedes verlo, un rango de precios más accesible. ¿Y esto a qué se debe? A que si bien es cierto, esta Kicks es recomendable, porque es un vehículo durable, no tiene esta presencia y esta garantía de los vehículos de Honda. Y con esto no te digo que Nissan Kicks sea mala, sino que por eso es una diferencia en el rango de precios, únicamente para que tengas el contexto. ¿Pero por qué podrías comprar con Nissan Kicks? Este producto, desde que llegó al país, buscó ser una opción interesante para todos los consumidores, principalmente por el espacio, por el rango de precios y nivel de equipamiento. De este año, esta Kicks que estás viendo, 2019, era uno de los vehículos más completos en el apartado del equipamiento y también ya de los que más asistentes de seguridad tenía. Seguramente recuerdas que hace algunos años se hizo un video, bueno, se hizo viral un video donde una Kicks se podía voltear y a partir de este año la marca mejoró la seguridad al ponerle tan importante control electrónico de estabilidad. Así que en la seguridad no hay punta crítica, al menos con este año o con esta versión. Además de esto, tienes buen espacio al interior, tanto en la segunda fila de asientos como en la cajuela, como te lo decía al principio, un buen nivel de equipamiento suficiente para toda tu familia, tú que vas solo, tu acompañante o tus amigos que subas a este producto. Por el rango de precios, ¿qué te podría decir? Sin duda alguna es un vehículo que logra justificar este precio de venta. El 2019 cuesta $339,000 pesos y para comprarte una Kicks del 2023 tendrás que pagar más de medio millón de pesos por un auto que sí tiene un facelift más actual, tiene un poquito más de equipamiento, pero mucho, mucho más leve. Siempre lo he dicho, los vehículos seminuevos tienen una mejor relación costo-beneficio. No pagas los costos iniciales, hablando de los impuestos o de ciertas restricciones para muchas personas. Así que Kicks, con este rango de precios y en esta versión, podría ser tu mejor opción a compra. Pero pasemos con la tercera y última recomendación de este video, que es una Mazda CX-3 2016 que cuesta $319,000 pesos. Mazda CX-3. Este auto sé que es del agrado de muchos consumidores, principalmente por el diseño al interior, al exterior, pero más para mi gusto por el manejo que busco darnos. Monta un motor que es de los más potentes frente a todos sus rivales, uno de 4 cilindros, 2 litros, que sinceramente su desempeño es muy bueno, porque todo el conjunto mecánico de Mazda CX-3 está enfocado en darte un manejo más dinámico. La suspensión y dirección son mucho más rígidas que otros autos, que podrían no ser lo más cómodo para algunos consumidores, pero sin duda alguna se maneja bastante bien. Y además tiene un nivel de equipamiento que cumple muy bien para este año y frente a todos sus rivales, y más por este rango de precios. Y sé que estás viendo qué tiene que ofrecerte. Por el exterior, tecnología de iluminación halógena, aunque tienes faro rentable. Y por la parte de atrás, sensores, una cámara, una pantalla que se maneja a través del Mazda Connect con conectividad para los teléfonos, aire acondicionado y algunos puertos de carga. Hay que tener en cuenta que esta CX-3 es del 2016, es un vehículo con 7 años de uso, bueno, 7 años de antigüedad, por lo tanto el equipamiento no va a ser sobresaliente como con algunos vehículos actuales. Pero ¿por qué estás pagando 319 mil pesos? Principalmente por lo que te decía, tienes un manejo que para mí es sobresaliente frente a todos sus rivales y más de este año. Mazda CX-3, si bien es cierto es de las más pequeñas, se ve reflejado en el peso del auto y sobre todo en el dinamismo. Aunque como punto en contra, el espacio tanto de la segunda fila de asientos como de la cajuela es de los más reducidos frente a todos sus rivales. Así que ¿para quién podrá ser un vehículo ideal más 2X-3? Para algunas personas que utilicen únicamente la fila delantera y ocasionalmente la fila trasera, o si tienes una pareja o solo una pareja con un niño pequeño, podrás utilizarlo. Porque si tu familia es de 4 integrantes, o de 3 integrantes o 5 integrantes de dimensiones normales promedio de un mexicano, créeme que la segunda fila de asientos para todos los días no va a ser lo más cómodo y podrás sufrir. Y fácilmente, por este rango de precios, puedes comprarte algún otro SUV subcompacto que sea algo más grande tanto en la segunda fila de asientos como en la cajuela. Pero si buscas dinamismo, un buen diseño al interior, al exterior, que tenga un nivel de equipamiento justo y buena seguridad, esta podrá ser tu mejor opción a compra. Una Mazda 2X-3 que es 2016 y cuesta 319 mil pesos. Así que aquí lo tienen, 3 SUV subcompactos con un rango de precios justificable por debajo de los 400 mil pesos que pueden ser tus mejores alternativas a compra. Queremos que nos dejen en los comentarios cuáles o cuál, mejor dicho, te comprarías tú cuál te gusta más o si tienes alguna, una Mazda 2X-3, si tienes una Nissan Hicks o una Honda HR-E para que nos platiques tu experiencia, tus comentarios y sobre todo cómo te hayas. No olvides suscribirte, dejarnos tu like, tus comentarios y también dejarnos en los comentarios qué vehículos quieres conocer en los siguientes videos. Quizá vehículos semi nuevos, hablando de las pick-ups o semi nuevos por debajo de 200 mil pesos, que hay muy poquitos de los 300 mil pesos o lo que tú quieras conocer. Déjala acá abajo. Y no olvides que nos vemos muy pronto en un nuevo video.